La desventaja preciosa que se dio hoy se armó en un Santiamén con polémica incluida en la primera conquista El caso es que las estocadas llegaron en momentos claves a seis minutos, ahí está la primera Reitero lo que les mencioné en el comentario, pero ampliamente Don Augusto Castellanos, en el que Guayabo Siempre le gustan las Guayabas al Santander, así que muy bien, ahí está el toquecito primero del mollo cruzado Y el de zurda de la barriera de Fernández, que es más rápido, pure más terreno Pero ha sido un cristal muscularmente el flaquito número cinco hondureño El segundo tiempo municipal, de verdad que oportunidad de achicar, quizá quería ganar algún Cabezazo con Ruiz o con alguien, pero no, y bien lo dijo el mollo, tuvieron para hacer la sentencia Esta fue una, porque había quebrado al último defensa Herrera, pero ya no tuvo gas Ya no tuvo gas para poder hacer otro tipo de disparo Y esta es la inicial intervención de Cayorda, que fue la sorpresa de parte de José Manuel Contreras Entonces ya un dos a cero, bien dijo Ruiz que no ha pasado nada Y hay que autoestimularse definitivamente y decirlo Pero municipal tiene que ser, no sé, otro municipal, otro municipal Porque jugando así, predecible al extremo Acá hay otro elemento que tendrá que buscarle cómo controlarlo realmente Willy Olivera el sábado Que es justamente el saladoreño Jaime Alas